gente transmisión directa desde twitch vamos con los legendarios jaibas y la canción mañana me voy para el norte así que no vemos más vuelta y a ver qué será esto amigos aquí es la sensación que hay ahora ¡Oh, suena! ¡Oh, suena! ¡Oh, suena! ¡Oh, suena esa parte, Dios! ¡Oh, suena ese bajo, Dios! ¡Oh, suena esa parte! 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 Qué lindo, Reca, qué lindo. El bajo al unísono de la canción es impresionante. Se va perdiendo el sonido, gente. Qué temazo, qué temazo. De las obras de Violeta Parra, un disco que me han recomendado mucho también para conocer. Seguramente que a futuro ya le daremos una buena escucha, como hicimos con las alturas de Machu Picchu. Esta canción, mañana me voy para el norte. No sé si hay mucho que decir, que pueda yo explicar o que pueda sentir. Con los Hybas para mí saben que son y serán el mejor grupo del mundo. Por ahora no hay una canción que le diga, che, la verdad que con toda sinceridad no me gusta. O no me gusta esto, no me gusta aquello. Pero muy difícil también que pase porque son un grupo increíble. Desde lo sonoro impresionante, el bajo sobre todo, el punteo del bajo. Es algo que me parece exquisito directamente. Exquisito, una canción alegre. Mucha buena vibra que es lo que importa para mí en las canciones sobre todo. Y es un plus sobre todo. Y los Hybas tienen eso, ¿no? Yo siempre los veo como son nuestras tierras andantes como músicos, ¿no? Y me hace sentir eso, además de los instrumentos de viento que se sienten, ¿no? Directamente tan, tan ese sonido tan nuestro como el latinoamericano. Es algo que me gusta y es algo que para mí son y serán el mejor grupo. No tengo nada más que decir, amigos. Un temazo increíble que me encanta. Me encanta la alegría que se contagia. Y no olvidemos tampoco el charango que también tiene su toque, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo, amigos. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.